para todos los trabajadores y trabajadoras y también para, en estos momentos tan duros. Tenemos la posibilidad de conversar con quien es Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Fernando Borrón y te saluda. Buenas tardes. Feliz día. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, saludo ahí al equipo, a la audiencia y feliz día del trabajador. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué reflexión te genera un día como hoy? No, mirá, en principio estuve la posibilidad de acompañar ahí, esparciendo parte de la columna de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde había compañeros y compañeras de intendentes, había funcionarios, ministros, bueno, a la cabeza estaba nuestro gobernador Axel Kicilló, después fuimos para CGT. Y la verdad, lo que te puedo decir es lo contundente de la amortización y la respuesta clara y concisa a lo que sucedió en la Cámara de Diputados en el día de ayer, ¿no? Donde se aprobaron 232 artículos que en ninguno beneficia al pueblo trabajador, ¿no? Todo lo contrario, va en contra de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras en todos sus derechos, ¿no? Entonces, la verdad, cuando vemos esto del trabajador independiente, las indemnizaciones, un año de prueba, sacarle las multas a los sectores patronales, las jubilaciones, las moratorias, la cuestión de la maternidad, la cuarta categoría otra vez, la verdad que la respuesta la dio la clase trabajadora, la dio la Confederación General de Trabajo, la 2CTA, en la amortización de hoy. Hay una... me parece que también hay una... estamos viviendo una etapa quizás en el mundo donde cada vez se ha esmerilado mucho lo que significa ser trabajador y trabajadora, ¿no? Parece que hay como una ola donde recortar derechos a los trabajadores pasa a ser parte de un equilibrio en la sociedad y es todo lo contrario, ¿no? No, por supuesto, más que, a ver, nosotros, nuestros derechos de trabajadores y trabajadoras nos venimos llevando a la historia con mucha pelea, con mucha lucha, con muchos compañeros detenidos y desaparecidos, ¿no? No nos olvidemos que más del 60% de los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos eran compañeros y compañeras que tenían actividades sindicales y lo que realizaban era defender los derechos de sus compañeros y sus compañeras, ¿no? Y, bueno, Juan Domingo Perón consagra los derechos y después los plasma en la Constitución del 49, ¿no? Donde quedó ese pedazo de esa Constitución del 49, el artículo 14, ¿no? Donde, a ver, esto va contradictorio con lo que se votó ayer, pero nuestros derechos tienen un marco constitucional en el artículo 14 bis y también lo tiene la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 39. Por ende, es que hoy lo que yo interpreto como un trabajador más es que hoy lo que es esta movilización garantiza la efectividad y el compromiso de las centrales y de los trabajadores y las trabajadoras en efectivizar el día 9 como el paro general, ¿no? Claro. Walter, ¿qué tal? Marco Cittadini te saluda. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pensaba en un marco más amplio, ¿no? Allí estuvo la Ley Bases ayer y tuvo apoyo de muchos gobernadores que dicen que están siendo apretados, se lo dicen a sus legisladores, mirá, necesito negociar, necesito que me lleguen recursos. Nosotros hace un par de días conversábamos con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y él decía, esto no es ni siquiera negocio porque finalmente después el gobierno central no cumple, más allá de, por supuesto, que el gobernador sea puesto por convicción. Pero mi pregunta es si de cualquier modo no termina siendo contraproducente para algunos de esos mandatarios, porque la verdad es que tener trabajadores desocupados, que es lo que seguramente van a generar las leyes o los artículos de la ley que se aprobaron ayer en diputados, seguro que para los distritos también genera muchos problemas, ¿no? Te lo pregunto como Ministro de Trabajo. No, sin ninguna duda. Nosotros ya lo estamos viendo en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. A ver, el artículo 23, que es el que tracciona las suspensiones, está a la orden del día. Las presentaciones con los procedimientos de crisis también están a la orden del día. Desde que Milley anunció y después lo efectivizó sacar la obra pública, tenemos miles y miles de compañeros de la construcción y compañeras de la construcción que han perdido su trabajo. Y también hay una cuestión, a ver, en términos políticos, a los trabajadores y a las trabajadoras nos quieren llevar al preperonismo. Y en términos de industria, sacar la industria y llevar a un país agroexportador dándole todos los beneficios. Fíjate que le dan 30 años para cualquier empresa que se radique en la República Argentina, 30 años sin pagar impuestos, 30 años con un montón de beneficios. Y esta ley lo que hace es sacar los beneficios a los trabajadores. Esto ya lo hemos vivido, lamentablemente, mi generación ya la ha vivido. La ha vivido en los 90, la ha vivido con la dictadura militar, la ha vivido con... Y la verdad que estos procesos son de retroceso de todo el pueblo trabajador y del trabajo en sí mismo. A ver, en los 12 años de Néstor y Cristina no se corrió una coma de la ley de contato de trabajo. Al contrario, se incrementaron un montón de cuestiones como el proceso paritario y se generaron 5 millones de puestos de trabajo. Así que hay que entender que todo esto es una mentira, es un argumento liberal de derecha, de ultraderecha, que cuando se lleva a la práctica el que sufre es el pueblo trabajador. Walter, ¿tenés esperanza que el Senado pueda parar esta ley base? Porque ya se empieza a hacer correr el rumor que estarían los votos para que se apruebe. Mirá, yo tuve la oportunidad de acompañar al gobernador Axel Kicilloc ahí reuniéndose con el Consejo Directivo de la CGT y la verdad que ahí los compañeros, las compañeras manifestaban que iban a visitar a los bloques, que iban a hablar con los gobernadores para que esto no ocurra. Y también, obviamente, que esto se va a acompañar de una movilización popular muy fuerte. Así que yo sinceramente interpreto y aspiro y anhelo a que esto no se concrete y que como nos ha tocado a lo largo de la historia, al movimiento sindical, pelear, al movimiento peronista, pelear, luchar, entendemos que es por ahí. Walter Correa, muchísimas gracias. Un abrazo grande, feliz día y gracias por permitirme decir lo que siento y lo que pienso. Gracias, abrazo grande, feliz día. Walter Correa, Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Fernando Borroni, en Radio 10.